entonces en la diapositiva 4 hemos escrito un pequeño texto y hemos insertado dos imágenes y vamos a en cada una de ellas voy a insertar una imagen que se puede decir es exclusivo de este powerpoint ojalá tenga la versión 2019 si no lo tienes tal vez no encuentres este comando que voy a utilizar acá en insertar encontramos una herramienta un comando nuevo que se llama modelo 3d y acá el modelo 3d son imágenes en 3d acá dice modelo 3d entonces vamos a hacerle clic ahí y sale una bueno voy a voy a cerrar y te vuelvo a explicar mira aquí modelo 3d modelo 3d de archivo hacemos clic ahí y sale una galería ya que tiene este office para poder insertar en nuestra presentación en este caso vamos a buscar dispositivos electrónicos y accesorios acá dice hay una gran variedad de dibujos mínimos entonces voy a insertar este dispositivos electrónicos y accesorios y aquí voy a buscar algo que me ayude tenemos un procesador tenemos un procesador tenemos una laptop unos auriculares y una computadora acá mire voy a hacerle clic y lo voy a insertar este este tipo de imagen es así mire tú lo puedes girar así ve este es lo bueno de esta este tipo de imágenes se llama modelo 3d noches disculpe se quedó en negra mi pantalla podría volver a ver a ver voy a este mostrar mi pantalla nuevamente me avisa si ya pueden ver mi pantalla ya pueden ver es la mía profesor se había quedado en negro por eso no puede captar lo que había estado así a ver vamos a nuevamente a insertar lo que les está diciendo que en la versión dos mil diecinueve de powerpoint hay un comando eh que se llama que lo encontramos en la pestaña insertar se llama modelo 3d modelo 3d son imágenes en 3d si es que no lo tienes en tu powerpoint no hay ningún problema pero igual te lo enseño acá pues aquí modelo 3d hacemos clic luego hacemos clic modelo 3d de archivo de archivo significa que existen aquí ya en esta versión de powerpoint ya tenemos una galería de estas imágenes bien incluidos hacemos clic ahí y luego he buscado acá donde dice dispositivos electrónicos y accesorios he entrado a esta categoría clic y luego vamos a buscar una la computadora que estaba acá le hago clic y lo inserto bien normal se inserta como una imagen así como una imagen pero es un es un tipo de objeto un poco diferente ya que tiene un control acá en el centro tiene un control en la cual tú puedes girarlo así luego voltearlo de esta manera y lo puedes acomodar a tu parecer no a tu parecer así lo voy a dejar ahí y listo bien entonces acá tenemos varios elementos varios elementos estas son las vistas es como si lo girara utilizando ya las opciones así ahí está listo pasamos al siguiente punto me voy a inicio nueva diapositiva nuevamente voy a utilizar dos objetos dos objetos bien vamos a escribir ahí después del case que sigue vamos a ver el monitor entonces escribimos sin monitor escribimos acá lo siguiente el monitor es un dispositivo de entrada perdón de salida que utiliza la computadora hoy en día hoy en día podemos encontrar tres tipos de tecnología dos puntos acá voy a escribir una una listita que ya está acá con la viñeta pero le voy a aumentar un poco de sangría con este botoncito se aumenta sangría mira mi mouse ahí clic y listo y vamos a escribir acá es monitor vamos a escribir monitores crt monitores lcd y los monitores led ahí está ahí está joven les doy unos segundos para que lo puedan ustedes escribir listo jóvenes entonces ahora vamos a insertar el par de imágenes aquí ya o tres de repente entonces buscamos en línea o te puedes ir a google y buscar también ahí voy a hacer clic ahí en línea y voy a buscar acá monitor crt ahí está ¿no? los monitores crt son así son los antiguos como se le dice ¿no? eh pantallas que hoy en día ya no se utilizan pero por ahí algunos tienen ¿no? ¿alguro? ¿cómo hace? nuevamente insertar eh como ya no hay el comando acá ya tendría que irme acá ya tendría que irme acá a insertar imágenes en línea vamos a colocar monitor lcd ahí está cualquiera de ellos vamos a insertar bien ahí está otro monitor y vamos adornando así ¿no? por último un led vamos a insertar un led y así quiero que lo adornemos lo estoy diciendo despacio para que tú también puedas ir a avanzar el led ¿no? monitor led los monitor led son parecidos a los lcd son bastante parecidos solo nos podríamos dar cuenta viéndolos bien ¿no? viéndolos observándolos bien desde la parte trasera del monitor ahí se vería mejor ahí está la diferencia de un led y un lcd a simple vista no podemos diferenciarlo bien ahí lo adornamos entonces un poquito acá tenemos espacios para adornar un poco nuestra presentación siempre se adorna con imágenes o con algunos elementos multimedia que tiene la computadora el powerpoint es fácil de aprender jóvenes es fácil pero de todas maneras vamos a repasar algunas herramientas que en Word hemos visto ahorita estamos viendo por ejemplo algunas formas que hemos usado acá las flechitas imágenes ¿no? luego vamos a ver tablas esmarar o ahorrar ¿qué más? a ver en los gráficos que también vamos a hacer aquí bien nos pasamos a la siguiente si es que yo si es que yo voy a utilizar el mismo diseño ¿no? voy a seguir usando el mismo diseño entonces tú le haces clic al último y presionas enter al presionar enter va a aparecer una nueva diapositiva con el mismo diseño mira ahí está ya no es necesario que te vayas a inicio ¿no? simplemente haces clic al último enter eso nos va a ayudar o nos va a permitir insertar una diapositiva con el mismo diseño anterior bien entonces vamos a colocar ahora aquí a ver es el mouse el mouse 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 o conocido como ratón ¿no? el ratón vamos a colocar ahí dispositivo dispositivo de entrada dispositivo de entrada que permite ejecutar comandos haciendo clic no haciendo clic punto seguido vamos a ir corrigiendo acá punto seguido existen dos tipos de monitores de mouse dos tipos de mouse por su puerto de conexión dos puntos aquí le aumento la sangría para que viñeta se dé un poco a la derecha y ahí voy a escribir el mouse mouse mecánico ah por supuesto es mouse ps2 y el mouse usb listo bien anoten ahí vayan ustedes avanzando junto conmigo por favor estoy recién en el punto del contenido ahorita estoy en el punto uno de cómo hacer una presentación el contenido es el texto las imágenes la forma lo gráfico las tablas todo lo que podemos insertar ahí en este caso vamos por el texto ahí está y ahora voy a insertar unas dos imágenes vamos a buscar las imágenes tratar de hacerlo rápido mouse pc2 voy a colocar ahí está este es el mouse pc2 vamos a descargar ahí el mouse pc2 es este tipo de conector de color verde insertar en línea mouse usb este es el mouse usb por el puerto ¿no? insertamos ahí está jóvenes y listo y lo hemos adornado de esta manera bien vayan a escribiendo el texto que he anotado ahí y vayan insertando esas dos imágenes voy a hacer uno más el resto tú ya lo terminas voy a hacer uno más son cuántos temas que debo hacer recién voy en el mouse faltaría el impresor el teclado la cámara los audiculares son siete temas yo recién voy tres voy a hacer uno más y con eso creo que es suficiente para que entiendas cómo se vaya cómo vamos a diseñar esta presentación y luego me paso al tema y luego me paso a la transición a lo que es la animación bien vamos al siguiente a ver quién sigue impresora voy a hacer clic acá lo último y presiono enter ¿no? como voy a necesitar el mismo diseño entonces simplemente se hace clic y se presiona enter si es que quisieras cambiar de diseño puedes irte acá pues ¿no? y utilizar uno de ellos ahora si tú quieres ya lo insertaste si quieres cambiarle este comando llamado diseño es el que te permite cambiar de diseño en cualquier momento tú puedes cambiar el diseño de tu presentación pero en este caso vamos a hacer clic en el último presionar enter y listo aparece uno más y vamos a escribir ahí la impresora y colocamos ahí la impresora es un dispositivo de salida existen diferentes tipos de impresora por el tipo de tecnología por el tipo de tecnología que utiliza ahí vamos a hacer una listita tenemos las impresoras matriciales las impresoras de inyección las matriciales la inyección de tinta tenemos las láser bueno estas son las principales existe el plotter la impresora la impresora es para imprimir gigantografía pero voy a colocarlo voy a dejarlo así como está ahora vamos a adornarlo con algunas imágenes escriban por favor escriban vamos a insertando entonces las imágenes imágenes en línea y vamos a buscar la impresora matricial por ejemplo si lo buscan impresora matricial y estas son las impresoras matriciales hacemos clic y lo insertamos y lo vamos acomodando por acá insertar imágenes en línea inyección de tinta impresora ahí está estas son las de inyección de tinta pues no las que conocías como de color vamos a insertarlo ahí está y insertar imágenes en línea y vamos a buscar una láser esta es una impresora y listo jóvenes tenemos ahí los tres tipos de impresora si nosotros queremos escribir sus nombres no de repente queremos en mi exposición colocar sus nombres utilizamos los cuadros de texto insertar cuadro de texto escribes acá vamos a escribir impresora la matricial ahí está otra vez cuadro de texto impresora láser impresora de tinta o inyección de tinta ahí está entonces eso también puedes utilizar para escribir su leyenda a cada imagen que puedas insertar acá bien jóvenes bien ahora sí ya vamos a suponer que ya finalicé todo mi contenido ojo que ustedes tienen que terminarlo nos faltaría tres más ya ustedes tienen que ver ahí buscar investigar y hacerlo de esta manera como estamos haciendo hacerlo de esta manera como estamos haciendo acá también por ejemplo podemos colocar en su leyenda un cuadro de texto y colocamos ahí mouse pc2 pc2 y acá vamos a escribir un cuadro de texto que acá también encontramos mouse mouse usb ahí está el usb es el puerto ¿no? eso ustedes ya deben saber es el puerto de conexión a eso se le llama usb listo bien entonces ya terminé el contenido esto es el contenido ¿no? se está haciendo un ejemplo sencillo todavía luego ya vamos a hacer ejemplos más avanzados ahora después del contenido viene la parte del diseño esto la parte del diseño ¿no? ¿cómo ¿cómo quieres que se vea tu tu presentación? ¿qué diseño quieres aplicar? entonces anoten en sus cuadernitos lo siguiente los temas los temas conjunto de formatos y efectos conjunto de formatos y efectos para aplicar un diseño en la diapositiva a eso se le conoce un tema ¿ya? esta este comando lo encontramos en la pestaña diseño justamente pestaña diseño en el grupo temas listo jóvenes anoten ahí por favor anoten ahí bien vamos a aplicar entonces el tema jóvenes me han dicho que se encuentra en la pestaña diseño en el grupo tema ¿qué cosa es esto? va a aplicar un conjunto de formatos y efectos ¿no? que es un diseño a la diapositiva eso es el tema un conjunto de formatos y efectos para aplicar a un diseño a la diapositiva o en la diapositiva es facilito esto ¿no? entonces yo ya terminé mi contenido me voy a la primera me voy a diseño pestaña diseño miren bien y acá nos encontramos temas miren bien este botoncito que se llama más esta flechita tú la haces y va a aparecer más haces clic a cualquier tema y toda nuestra presentación ya contiene el tema contiene un tema ¿ven? puedes cambiarlo automáticamente cambia todo mira así ya lo cambié y acá es un tema ¿no? acá otro tema y así puedes ir cambiando de tema que tú veas conveniente ¿ven? cuando tú le aplicas un tema al ladito hay unas opciones que se llaman variantes es para poder modificar tal vez el fondo miren aplicamos cambiamos el fondo y acá podemos cambiar colores podemos cambiar fuentes efectos estilo de fondo todo eso podemos cambiarle aquí en esta parte que se llama variantes permite darle personalizar más el tema que has seleccionado vuelvo a repetir puedes cambiar de color puedes cambiar una fuente fuente es tipo de letra tipo del texto ¿no? puedes cambiarlo también y algunos efectos aquí que se muestra y listo jóvenes eso se llama variantes ¿no? ahora tú tienes que repasar o ver o chequear todo tu diapositiva porque cuando se le aplica tema se mueve no es exacto ¿no? entonces vamos acá vamos a regresar primero este bueno esto está bien nos vamos al siguiente acá se ha movido un poco listo ahora vamos revisando el resto miren por ejemplo este de aquí lo noto muy grande voy a reducir este también listo y así vamos repasando vamos viendo cómo se ha movido no se ha movido vamos arreglando ¿ah? ahí está bien y acá también está bien bien jóvenes eso es el tema ahora hay herramientas en la cual cada uno de los objetos que tú insertas podemos modificar por ejemplo en este caso las imágenes ¿no? se ven así todo vacías entonces tú puedes hacer click a una de ellas te vas a herramientas de imagen se llama esto y aquí podemos aplicar ciertos estilos personalizados a la imagen eso lo hemos visto en Word o tú mismo puedes escoger un borde y un efecto voy a hacerlo rápido utilizando un tema acá vamos a aplicarle así el tema buscar algunos diseñitos listo jóvenes ahí tenemos ¿no? por ejemplo ahí se le ha aplicado un tema a la imagen un tema a la imagen bien ya sé tienes que ir revisando y aplicarle un tema a cada una de las imágenes para que no se note tan abandonado tan básico ¿no? vamos aplicándole esta es la parte del diseño la parte del diseño seguimos vamos a aplicar la parte del diseño la imagen está acá herramienta ahí está hay que acomodar acá y así vamos dándole ciertos formatos o estilos a las imágenes vamos a aplicarle acá formato y escogemos un tema ahí está y ahí está bien jóvenes ya he finalizado esta diapositiva esta presentación básicamente ¿no? pero he utilizado los dos primeros puntos todavía lo que es el contenido ya está y lo que es el diseño ya está faltaría lo que es la animación ¿verdad? muchas personas no no le aplican animación a la presentación así nomás se exponen ¿no? miren cómo se ve si es que no le aplico animación ¿verdad? vamos a anotar acá primero ver la presentación ver la presentación para ver la presentación jóvenes podemos irnos a la pestaña pestaña la pestaña se llama transición bueno lo que vamos a aplicar es lo que te voy a escribir es cómo ejecutar la diapositiva ¿no? te vas a la pestaña presentación con diapositiva y en el grupo ver presentación me parece vamos a ver dónde está el grupo es el llegar desde el principio grupo es iniciar presentación ¿qué se llama el grupo? iniciar presentación con diapositiva es un grupo que tiene un nombre grande ¿ven? ahora si quieres evitar de estos dos pasos puedes hacer o presionar F5 muestra la presentación muestra la presentación desde el principio ya si nosotros queremos ver nuestra presentación ya entonces podemos presionar F5 para poder ver desde el principio anoten por favor ya apliqué los temas ya te expliqué cómo se aplica totalmente sencillo puedes utilizar una variante que está al ladito y tienes que revisar uno por uno para ver si es que algo se ha movido al aplicar el tema yo ahorita te estoy explicando cómo se puede ejecutar la diapositiva para que se vea como presentación puedes irte a la pestaña acá pestaña presentación con diapositiva y hacer clic acá que dices desde el principio y si quieres hacerlo más rápido te sugiero que vayas aprendiendo la combinación de teclas bueno no es una combinación es una tecla es la tecla F5 muestra vamos a anotar bien acá muestra la presentación desde el principio y si tú lo haces con shift F5 así shift más F5 ¿qué cosa hace esto? muestra la presentación muestra la presentación desde la seleccionada entonces donde tú quieras puedes mostrar la presentación presionando shift F5 si presionas F5 solo va a ejecutar automáticamente ¿no? desde el principio va a ejecutar automáticamente desde el principio anoten por favor bien vamos a presionar F5 entonces que muestra la presentación desde el principio ¿no? entonces presionamos F5 y mira la presentación se ejecutó ahí está va a avanzar cada vez que presiones una tecla del teclado o cuando hagas clic cualquiera de las dos formas puedes aplicar para ir moviéndose dentro de la presentación presiono la barra espaciadora mira y ya se fue a la siguiente presiono la barra espaciadora a la siguiente y así puedes avanzar presiono F5 y empiezas ¿no? ¿sabes qué? vamos a voy a voy a exponer sobre la computadora mi nombre es tal 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 mi curso es tal cualquier tecla bueno vamos a hablar de las partes voy a mencionar tenemos el monitor es este aquí ya explicas y así jóvenes ¿no? vas presentando la tecla bueno vamos a hablar ahora del case o estas son las partes de la computadora el case ¿no? tal 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 hace tal el case es la carcasa metálica que protege toda la parte interna de la computadora ese es el case ¿no? es una carcasa de todo lo que está dentro del case es lo que cuesta más de una computadora presionamos enter y así puedes presionar enter barra espaciadora y van a ir saliendo tus presentes tus diapositivas ¿no? miren acá por ejemplo está movido ahorita escapo y voy a corregir eso ahí está vamos a ordenarle bien jóvenes al regreso al regreso a la tercera reunión vamos a ver lo que son el tercer punto la animación ya hemos hecho el contenido ya hicimos el diseño y ahora vamos a ver la animación 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 permite darle movimiento a los objetos de permite darle movimiento a los objetos que se insertan en la diapositiva ¿ven? esas son las animaciones aunque hay una animación animación hay una animación que solo es exclusiva para la diapositiva eso se llama las transiciones las transiciones permite aplicar una animación de entrada a la diapositiva permite aplicar una transición en la entrada a la entrada de cada diapositiva a eso se llama transiciones ¿bien? permite aplicar una transición a la diapositiva de una de cada a ver permite aplicar la transición a la entrada de cada diapositiva la transición ¿ya? es un efecto que solo se aplica a las diapositivas en forma general permite que entre la presentación pero con una animación bien jóvenes regresamos en breve para aplicar esto de las transiciones y las animaciones ¿ya? pónganse avancen con el contenido yo me he quedado en la número siete tú tienes para hacer tres más todavía ¿ya? tres más tienes que hacer luego te pasa el tema aplicas un tema y ahora estamos en las lo que es las transiciones ¿ya? regresamos en breve ¿ya? ¿sí? 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 ¿sí?